Después de las inclemencias del tiempo que tuvimos que suspender el viernes pasado, se realiza la caminata, que era como el broche final de la semana recordando a la diabetes mellitus. Sí, estuvimos haciendo controles de glucemia y depresión arterial por medio de la escuela de enfermería en el hospital. Las nutricionistas estuvieron dando charlas así, medio individuales, leccionando a los pacientes de qué cosas comer para tener una alimentación saludable. Y el broche era esto de la caminata, que es uno de los pilares importantes del tratamiento de la diabetes. La actividad física, el moverse, es importante para cualquier enfermedad hoy por hoy, porque hasta si uno está sano lo mandan a caminar también, porque se ha demostrado que disminuye el riesgo de enfermedades neurológicas también. Así que hay que moverse. Para no ser sedentario, 150 minutos semanales repartidos en 3, 4, 5 veces, cuando uno pueda, digamos. Siempre se va reforzando, más que nada, tener en cuenta las complicaciones crónicas para tener una buena calidad de vida futuro, ¿no es cierto? Es en lo que más uno hace hincapié, digamos, que tener diabetes no es tan malo, pero hay que cuidarse y hay que hacer los controles periódicos. ¿Qué consejos se le puede dar al vecino en este sentido, más allá de esto, la actividad física? Bueno, tener por un lado una alimentación saludable, que no implica comer feo, hay que comer saludable, frutas, verduras, carnes, bueno, tener los controles periódicos con el médico, por lo menos dos veces al año los diabéticos tipo 2 mínimo, si no es cada 3, 4 meses, y en el caso de los diabéticos tipo 1, por ahí los controles son un poco más frecuentes porque requieren ajustes más seguidos. Estamos todo el año, tanto en los CAPS como en el hospital, a través del consultorio que tenemos de diabetes y endocrinología, también tenemos un consultorio por ahí, por la gente no sé si está enterada, hay un consultorio de pie diabético donde hacemos el curado, digamos, de los pacientes que ya tienen alguna lesión en el pie, pero en lo que más queremos hacer hincapié a través de este consultorio, es hacer prevención, detectar pacientes que tengan un pie de riesgo para evitar que llegue a tener lesiones.